¿Ya viste la app de Crypto.com? Todo lo que necesitas en el mundo de las inversiones al alcance de tu mano y en la comodidad de tu bolsillo. Exchange, NFT, Wallet, Swap, DeFi, todo en un solo lugar. De locos, ¿no? Hola y bienvenidos una vez más, aquí Quién les comenta, Bugsmarce28. Y después de varios días les traigo nuevamente las NFT noticias del día, chicos. Esta serie que tanto les gusta a ustedes y que a mí también me gusta la verdad hacerla. Hoy vamos directamente al grano, como siempre ya saben que son videitos cortos que vamos ahí. Y queremos saber todo ahí al instante, ¿quién más te lo va a traer si no es tu pana el Bugsmarce28? Bueno, lo primero que vamos a ver es una nueva noticia sobre Crypto Blades. ¿Ya vieron la nueva Skill Job? Las cosas nuevas que hay. Se han implementado nuevas características para modificar nuestros personajes, ¿ok? Ya se pueden comprar a través de skills estas características. Una de ellas es cambiarle el nombre a nuestro personaje, ¿ok? Ahora se pueden cambiar los elementos de nuestros personajes. Eso creo que es lo más importante de esta nueva característica. Ahora ya no vas a tener que estar yéndote a la market, vendiendo tu personaje. O teniendo miedo de reclutar y que te salgan todos distintos. Con una pequeña inversión extra, creo que es 0.2 skills, vas a poder cambiarle el elemento al personaje de tu cuenta, ¿ok? Me parece excelente. Y por último, se va a poder renombrar las armas o le vas a poder poner un nombre en el caso de que aún no lo tenga. ¿Dónde lo vemos a eso, MaxMarce28? Miren de facherita, por cierto, que está la imagen. Ahí está. Change Element, Change Name y Engrave, ¿ok? Aquí en la página de CryptoBlade van a la market, se van a la parte de skillshop y acá lo tienen con sus precios, ¿ok? Ahí está. Para cambiar el Character Name te sale 0.01 skills. Para los cuatro personajes te sale 0.3. Ahí te hacen un descuentazo de un 0.1. Después tenemos para ponerle nombre a nuestras armas, paquete de armas. También tenemos para cambiarle el elemento al personaje según el que queramos, ¿ok? Pueden pasarlo a ser tierra, fuego, agua o electricidad, ¿ok? Bien, segunda noticia del día, CryptoZoon, chicos. Sé que hay un montón de gente que está entrando, que se ha metido luego de las actualizaciones. Han pasado un montonazo de cosas, pero les voy a resumir. Primero, se tuvieron que emigrar los personajes de la versión vieja hacia la versión nueva, lo que hizo que perdamos la experiencia y los niveles de nuestras mascotas. Pero no se preocupen, han subido un artículo, que por aquí está, ha quedado medio arriba, donde nos muestra que están todas las cuentas con los adreses de las cuentas y con la experiencia y niveles de la mascota. Todos los jugadores serán recompensados en base a esta lista, ¿ok? Este proceso comenzará el 12 de agosto a las 11 est. Y va a tardar un poco más de una semana, ¿ok? En aplicarse en todas las cuentas. Así que ahí tienen la primera noticia, que si bien ha quedado ahí medio viejita, es importante. Se viene la actualización 2.2 de CryptoZoon. ¿Y en qué consiste MaxMarce28? Bueno, esta actualización se va a aplicar el día de hoy, 11 de agosto del 2021, a partir de las 5 am este, de 2 am a 5 am este. Ahora los ZOAN van a poder acumular energía, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar el sistema? Esto se va a aplicar luego de que jugues tu primera partida del día. Es muy importante. Si te has levantado tempranito y ya la has jugado, bueno, a partir de esa pelea ya vas a poder empezar a acumular. Los ZOAN de rareza 1 van a poder acumular 2 turnos. Los de rareza 2, 4 turnos. Los de rareza 3, 6 turnos. Los de rareza 4, 8 turnos. Los de rareza 5, 10. Y los de rareza 6, 12 turnos, ¿ok? Vas a poder acumular hasta 12 partidas para jugar al mismo tiempo, si tenés una rareza alta. Y para cualquier de las rarezas vas a poder hacer un descanso por lo menos de 8 horas. Eso me parece genial, ¿ok? Hasta para la mínima. Así podás dormir y podás hacer las 6 partidas del día. Me parece perfecto. Adicional a esto, porque no todo es color de rosa en esta vida, ya que va a haber una gran demanda de acumulaciones y de... de retiro, por así decirlo, de tokens, han decidido hacer la gran Crypto Blades. ¿Y qué me refiero con la gran Crypto Blades, chicos? Vamos a poder ver que ahora nuestro balance que vayamos reclamando se va a poner en modo pendiente, ¿ok? Y para darle Climb Reward nos van a cobrar un fee. Y la última y buena noticia para todo aquello que decían que era scam, que era una estafa, que los personajes lo habían sacado de aquí, que eran igual de allá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Hace una semana. Bueno, están haciendo oficialmente la auditoría en Certic de CryptoZoon, ¿ok? Se está haciendo la auditoría y se va a hacer el Skynet, se va a hacer también el Secure Score y el Certic Shield. Vamos a pasar ahora a Plants vs Hundear. La noticia más importante, y que algunos de ustedes ya la sabrán, es que se han nerfeado nuevamente los Rewards dentro de Plants vs Hundear. Si viví en una burbuja o no has entrado en el Farming todavía, o has entrado hace mucho y no te has ido a regar y de repente has regado una planta y te han pasado a dar menos LE, bueno, es debido a esto. Riegos y también cuervos se ven afectados por este nerf. 60% de probabilidades ahora de que te dé 10 LE por cada regada y 20 LE por cada cuervo que vayas a espantar con tus espantapájaros, ¿ok? Y así quedaría ordenado el resto. Han salido, chicos, dos nuevas herramientas para todo el ecosistema, incluyendo los Farmer, para cualquiera que lo pueda adquirir. Son dos herramientas nuevas que nos van a permitir generar de forma diaria por un tiempo limitado, es decir, por un tiempo finito, como un alquiler. LE, ¿ok? ¿En qué consisten estas dos herramientas? Una es el Sunflower Sapling y el otro es el Sunflower Mama, ¿ok? Y nos va a dar una planta temporal que nos va a generar 250 LE cada 72 horas, ¿ok? Sin posibilidades de que nos tire semilla. Y luego, lo que sería la Sunflower Mama, que acá han puesto mana, creo que se equivocaron porque aquí arriba pusieron Sunflower Mama, que sería la maceta más grande en pocas palabras. Nos va a costar 200 LE y durante seis días nos va a producir de forma temporal 850 LE cada 144 horas, ¿ok? Con cero probabilidades de tirar una semilla. Esto para tener en cuenta, si quieren podemos hacer un video indagando más al respecto y si vale la pena invertir en esto, pónganmelo aquí en los comentarios y revienten este botón de likes y lo vamos a poner a prueba, ¿dónde más si no? En el canal del Panamax Smart. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora sobre Crusaderos Crypto. Si no conoces de qué te estoy hablando, te voy a dejar un enlace por acá con el video donde lo muestro, donde enseño cómo se lo juega. Todo es un juego free to play. Se lo puedes jugar y se pueden ir consiguiendo tokens simplemente comprando la mínima inversión, creo que era un dólar, y ya podías hacer holding y te va a ir generando BNB sin tener que hacer nada automáticamente dentro del juego, ¿bien? Van a agregar lo que sería el sistema de Marketplace con los NFT dentro del juego. Ahí podemos ver un vistazo, miren de chulo que está. Y se vienen un montón de cosas nuevas, nuevas mecánicas de juego, sistema NFT, avance sobre la Marketplace, sobre el Play to Earn. Toda la información la van a tener acá detallada, pueden venir y consultarla dentro de su Discord viendo la documentación, ¿ok? Está muy completita y hay un montonazo de cosas interesantes que les recomiendo ir a verlas. Y luego, tenemos acá un sorteo que si estás viendo el video este, ahora mismo entra a su canal de Discord, métete este enlace, vas a participar por un giveaway, en realidad va a haber dos ganadores por un valor de 0.25 BNB, solo por entrar, retuitear y hacer un comentario ahí en una de las publicaciones. Sigan el paso a paso ahí en el enlace Twitter y van a estar participando, ¿ok? Y por último, y no menos importante mis panas, vamos a hablar de Myst. Este juego, que a mi parecer es uno de los que más estamos esperando, uno de los que más me gustan, de hecho. Y bueno, vamos a ver que han actualizado su página, está mucho más chula, aquí está la plataforma donde se está desarrollando, donde va a salir para jugar, está dentro de la Binance de Smart Chain. Ya hice un video completísimo, varios videos de hecho de Myst dedicado, que les voy a dejar por aquí el enlace. Vayan y véanlo, créanme que es un proyecto excelente, ¿ok? Bueno, acá nos dan la bienvenida, miren esas artes que han agregado nuevas. Acá el tema del NFT Marketplace, donde nos va mostrando las diferentes cosas que van a estar disponibles en la tienda. Algunos ya han tenido acceso a esta tienda, lo cual es bastante chulo, ya pueden tener una primera impresión. Miren, eso sí, está como medio lag, pero yo creo que es porque hasta que el caché cargue todas las imágenes. Pero observen lo que son las animaciones, chicos. Son una locura, son muy chulas. Eso hay que sacarse el sombrero. La página está yendo medio trabadita. Y bueno, probablemente es hasta que te cargue todo el caché. Acá habla del farming, el staking, los personajes. Acá tiene sus sponsors ya más ordenaditos. Bueno, ha quedado muy chula la imagen. Aquí algunas artes, donde ustedes ya no tienen que entrar al Twitter para verla. Directamente se vienen, se meten acá y ya la pueden observar. Además de esto, buenas noticias. Ya se puede vincular lo que sería su wallet a la página. Y también pueden ir y ver su whitepaper, donde ya está actualizada toda la información. Pueden ver los personajes, el lore, un poquito del lore, obviamente. El tokenomics. También la distribución del token. El roadmap. Cuando va a salir el juego, cuando va a salir la beta. Va a estar todo aquí. Ya está oficial y actualizado. Ahora sí, vamos a cambiar de escena. No vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Hoy estén atentos porque voy a subir un video. Estoy hablando con los desarrolladores del proyecto. Que hice el video ayer de Elements. Que se han comunicado conmigo. Le vamos a hacer una lista de preguntas a la comunidad. Con todas las preguntas más importantes. Esas que querían saber ustedes para descartar sus dudas e inquietudes. La vamos a hacer. Vamos a revelar el misterio. Si es un escamo o no. Lo que siempre les digo. Y no me voy a cansar de decir. No inviertan la plata. Quien estén dispuesto a perder. Chicos, en este mundo todos los proyectos son riesgosos. Todas las inversiones tienen su riesgo. Tienen que estar dispuesto a perder el 100% del capital invertido. No metan plata de donde no tienen. No pidan préstamos. No compren y vendan casa ni auto para entrar en estos proyectos. Chicos, sean un poco más razonables. Por favor. Mi intención en estos videos nunca es que ustedes inviertan su capital. Siempre les digo. No son consejos financieros. Cada uno con su plata hace lo que quiere. Y ahora sí. Me voy a despedir. Les voy a dejar todas las redes sociales aquí en la descripción. Canal de Telegram. Canal de Discord. Vayan y únanse. Porque vamos a estar haciendo muchos sorteos. Y ahora sí me despido. Y será hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Adiós. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video.